Solo me queda convertirte en canción, vivir con tus recuerdos, solo me queda seguir mi presente, H.E. Estudios. Con el sentimiento de mi corazón, tu amiga de siempre, Mari Fernández, tu chica maravilla en el requinto, para todos los corazones que están sufriendo, esta bonita canción. Música No comprendo por qué te vas lejos de mí, no entiendo por qué me dejas y tu amor, me está matando la soledad. Música Me está matando la soledad. Música Solo sin tu amor, ¿qué haré sin ti? Música 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 Abajo las penas, arriba la alegría Abajo las penas, arriba la alegría Abajo las penas, arriba la alegría